En este vídeo vamos a ver el trote de un caballo normal con movimientos amplios y sin cojear. Vemos como en cada tranco el caballo mueve la cabeza dos veces. Luego hay un máximo vertical, máximo de altura, hay un mínimo de altura y hay otro máximo de altura y mínimo de altura en cada extremidad. Lo vamos a ver más despacio ahora en cámara lenta en el que vamos a ver como cuando el caballo está a punto de apoyar la mano izquierda se produce un máximo vertical y cuando apoya la mano izquierda se produce un mínimo vertical y pasa exactamente igual en la mano derecha. Ahora lo vemos a cámara lenta, vamos a ver como se produce antes del apoyo justo de la mano izquierda, se produce ese máximo de la cabeza vertical, entonces apoya y se produce el mínimo vertical de la cabeza y después en la mano derecha pasa igual. Va a haber un momento de elevación de la cabeza antes de apoyar e inmediatamente después hay un momento de bajada de cabeza justo en la mitad del apoyo. ¡Gracias!